y cuál era su lucha por la lucha nosotros llegamos a chetumal y nos la de alfaro ya en la lucha de alfaro ya en aquel entonces y cuál es la actual bueno mi lucha es la intermitigación total de mi pueblo de los pueblos indígenas en todos en todos los en todos los sentidos a la de la de ayer la de ayer y la de ahora la de ahora es la misma no voy a cambiar eso es importante no voy a cambiar a pesar de que como dice el tomás el transitado en el pri a mí no me da vergüenza decirlo no me da vergüenza decirlo ni colgarme de morena en este momento porque si hubiera querido colgarme de morena ya lo hubiera hecho como los que están ahorita que sin mérito político que sin trabajo político se siente luego como se sienten los los éste los salvadores del mundo no 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 hoy en carriopuerto se están dando cosas que definitivamente debemos rechazar como 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 clase política no puedo tener a un diputado un aspirante diputado que que se aprovecha de las circunstancias políticas que si bien es cierto es que se dice fundador de morena pero no ha aportado para nada al contrario toda su vida ha sido de de traiciones dentro del mismo del mismo morenismo yo no puedo comportarme como él así para tener un que tiene la autoridad moral porque no aspiras a ningún cargo de no 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 espero ningún cargo pero tampoco puedo decir si alguien me dice voy al faro te necesito en este espacio no puedo negar digamos el aportar aportar digamos mis conocimientos eso tampoco lo puedo negar y lo digo abiertamente y estoy me someto a cual a cualquier juicio siempre y cuando se hagan las cosas con civilidad y con respeto y que no existan demostraciones y que me acusen de algo que me puedan probar porque de muchas cosas me han acusado y no me han probado nada